voy a hablar de cómo multiplique mi negocio 100x lo hice en el 2019 2020 y el 2021 pero vamos a hablar del 2021 como lo hice realmente son fueron tres pasos ok tres pasos como multiplique mi negocio cada año lo multiplicado cada año 2019 2021 2020 y 2021 ok número uno ok vayan y busquen un vídeo que tengo que se llama smart goals 5 steps 5 pasos para smart goals y ahí hablo un poco sobre cómo hacer sus metas sus goles para el futuro porque cuando alguien emprende un negocio nuevo no se mete no sabe lo que no sabe no sabe cuánto dinero le va a poner que quiere ganar con cuánto tiempo se va a tomar qué es lo que tengo que hacer no sabe uno qué es lo que cuáles metas debe poner de hacer uno porque nunca ha hecho ese negocio verdad pero tienes que comenzar con un plan si no comienzas con un plan pues vas a andar vas a andar con una con una gallina con la cabeza cortada no como loco dando vueltas ok so número uno para mí fue tomar un tipo de coaching verdad para aprender tener tan siquiera un un mapa verdad de cómo puede llegar donde ha llegado otras personas yo estaba como estaba haciendo estoy haciendo real estate y yo miraba personas que tenían 100 millones de bienes y raíces 50 5 millones un millón no importa de ahí lo miraba si yo quiero hacer lo que hacen ellos dije ok eso como si era un evento con me conecté con personas alguien que me que me confía en ellos que me sentía a gusto hay muchos coches ahí ustedes tienen que escoger el que les les traiga más a ustedes su personalidad y yo pagué cinco mil dólares fue una inversión y aprendí lo básico de cómo comprar multifamiliares y propiedades comerciales más grandes y si quieres como uno a uno uno por uno pagas 30 mil 40 mil hasta 50 mil dólares por un coaching ok yo ya gastado 100 mil 200 mil dólares en masterminds y coaching todo eso yo ya lo he gastado pero al principio comencé con algo más pequeño de 5 mil dólares para que se quieran entender cuál va a ser la el camino para llegar donde iba esta gente yo en el 2019 dije ok en el 2020 quiero comprar 36 millones de bienes y raíces y compré 32 ok en el 2021 dije quiero comprar 72 millones de bienes y raíces y compré 75 es lo que tenemos ahorita 75 millones de bienes y raíces ok de multifamiliares comerciales como hice después de mi plan de eso donde me estaba pasando mi tiempo es que era el networking no donde estaba yo con qué gente me socializaba con qué gente me paso los fines de semana a qué eventos voy me meto a una mente maestras pago se paga y tiene que pagar muchas veces para entrar y puede jugar con los con los que juegan acá arriba no y ya se comienza a hacer esas relaciones se me ayudó mi tener un coach me ayudó a hacer network para ir a eventos de la gente la que compraba multifamiliares y número tres me ayudó estos social media de la red en la red en youtube instagram en facebook porque ahí me llegaban contratos de propiedades alguien alguien tiene la propiedad estaba ayuda un versionista alguien quiere invertir y todo así fue como fue creciendo mi marca por decir no por social media o networking pero comenzar por un coaching mucha gente no le gusta pagar por coaching porque le duele el codo o no tiene dinero uno de los dos si no le pagas a un coach le vas a pagar me digo yo en inglés you're gonna pay the street vas a pagar la calle que no le va a dar lástima ok te va te pega te va a pegar fuerte y vas a y si pierdes vas a perder fuerte no quiere decir si se agarras un coach no vas a perder pero porque todavía tiene que ser buenas compras hay buenos tratos pero te va a ayudar a tener que tener una un plan y puedes revisar cómo va haciendo ellos te pueden ayudar si tal vez te pueden ofrecer un un one on one algo así yo nunca tomé un one on one porque no era mi personalidad yo más quería saber cómo era el cómo llegar de punto al punto b y yo me las averiguo pero eso es como yo pude multiplicar mi negocio cada año ya cada año invierto más de seis mil dólares al año al año en por decir en mente maestras o un tipo de de coaching de negocio o lo que sea de de vida yo invierto en mí número dos dónde pasas tu tiempo dónde pasé mi tiempo y número tres en redes social media no así como aquí estamos en youtube en instagram hay mucha información en mis canales en otros canales busquen los que le guste a usted y los que le ayuden en su negocio so espero conocerlos un día y no se olviden revisar mis otros vídeos YouTube e y y y y y y